Croacia sigue adelante en el Mundial, otra vez en los penales. Los balcánicos superaron a Rusia en una infartante definición desde los 11 metros y están entre los cuatro mejores. Los anfitriones abrieron el marcador con un golazo de Denis Cherisev en el minuto 31, pero Andrei Kramaric igualó ocho minutos más tarde. El 1-1 al final de los 90 minutos obligó a un suplementario, donde también hubo una emoción para cada lado. Domagoy Vida anotó el 2-1 para Croacia al 101, pero el brasileño Mario Fernández igualó para los rusos al 115. En los penales, los croatas fueron más efectivos y vencieron por 4-3 con el gol decisivo de Ivan Rakitic. Croacia se medirá en semifinales ante Inglaterra el próximo miércoles. El ganador disputará la gran final ante Francia o Bélgica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.